Gracias Blanca y amigos, y el verano se está acercando, los días son más cálidos, pero eso quiere decir también que los incendios pueden comenzar especialmente en las áreas montañosas como esta de Mission Canyon. Por lo tanto, el día de hoy el Departamento de Bomberos nos ha trasladado hasta esta residencia, que de acuerdo a lo que ellos dicen, es un área ideal para prevenir los mayores incendios. Cada año, miles de hectáreas de bosques y montañas son consumidas por las llamas. Por tal razón, el Departamento de Bomberos, junto al Condado de Santa Bárbara, mostraron lo que de acuerdo a ellos, sería una residencia ideal para prevenirse de las feroces llamas. Aquí tenemos un área que es un buen ejemplo de área de defensa. Vemos una estructura rodeada por vegetación que ha sido reducida, se cortó el césped, se pudoraron los árboles y no hay ramas ni metales que propaguen un incendio. Y es que, como dicen los expertos, es importante tener un área de defensa de incendios. Cuando se podan los árboles, esto da más espacio de defensa, porque las llamas no alcanzan ni a las ramas ni a las copas de los árboles. Entre algunos de los consejos que debemos tomar en cuenta para combatir estos incendios están... Mantener toda la vegetación seca lejos de las viviendas, limpiar una zona de aproximadamente 100 pies alrededor de la casa, que por cierto es ley, y claro, no tener combustibles o leña en la casa porque esto puede ser fatal. El Departamento de Bomberos también recomienda crear un plan familiar, tener extinguidores, preparar rutas de escape, designar un área de reunión, tener un botiquín y un radio listo para mantenerse enterados de los acontecimientos y finalmente mantener una lista de contactos telefónicos. Desafortunadamente, un incendio puede comenzar con tan solo una llamita. Por lo tanto, el Departamento de Bomberos nos ha puesto este folleto, el cual podemos conseguir en cualquier estación o bajarlo de la página de internet para empezar a prevenir estos incendios. Para Noticias Univision Costa Central les informó Carlos Blanco.